Nosotros tenemos ocho aeronaves, de las cuales dos dedicamos a la docencia y el resto para turismo, entre los cuales también tenemos un bimotor que por su capacidad técnica permite a los pilotos tener un mayor perfeccionamiento. Los vuelos de bautismo pueden hacerse con cualquiera de ellos, van desde los 15 minutos, media hora y una hora generalmente. Igualmente está supeditado a la solicitud del turista o de la persona que quiera salir a volar, por ahí puede volar más tiempo, podemos hacer traslado, etcétera, etcétera. Pero nuestras dotaciones efectivamente son ocho aeronaves. Específicamente, ¿en qué consisten las propuestas del vuelo bautismo? ¿A qué lugares se dirige la aeronave en este sentido? El vuelo de 15 minutos, que es el vuelo más corto, es un sobrevuelo sobre la ciudad, un poco la bahía, el faro y regresamos. El vuelo de media hora está orientado también sobre la ciudad, pero vamos hasta La Pataya y regresamos por el canal Bigle y posteriormente vamos al faro y regresamos. Y el vuelo de una hora es una vuelta un poco más grande. Vamos por el valle, Tierra Mayor, salimos al lago Fañano, pasamos sobre Tolguín y regresamos por el paso Harberton y procedemos a volar en el canal de Bigle con destino Ushuaia. Eso tiene una duración aproximadamente de una hora y generalmente se da en los días que está lindo porque la nubosidad a veces cuando es muy baja no nos permite ingresar al valle. Mientras van sobrevolando estos lugares, ¿se va comentando un poco de la geografía, la historia en general? Bueno, ese es un tema que en los últimos tiempos lo hemos mejorado mucho porque anteriormente cuando se realizaban los vuelos no teníamos la logística o la infraestructura para que la aeronave pudiera tener accesorios que le permitan al turista escuchar por el ruido del motor, por ahí no le permitía. Entonces ahora cada uno de los pasajeros tiene auriculares, escucha todo lo que va sucediendo entre piloto y torre, pero a su vez también el piloto le va explicando paso a paso dónde están ubicados, qué es lo que significa cada lugar, etcétera, etcétera. De manera tal en que la persona se va complacida por el vuelo, pero por sobre todo complacida por lo que escuchó, por lo que se enteró de lo que significa la geografía fueína. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!